¡Suscríbete al canal! Muy bien, muy bien. Me explico un poquito... Primero te presentaré, para quien no te conozca. Y segundo, recordad que tenéis las preguntas abajo, el cuadradito con los dos cuadraditos con el interrogante, así podéis ir poniendo las preguntas por ahí. Y si no, intentaremos ir viendo el chat. Y bueno, te presento. Sonia es una compañera de la Tesis Doctoral, que ella ya se me avanzó y la ha acabado antes que yo. Una referente en nutrición, ha salido en televisión, ha hecho escritos, blogs, entrevistas... ¿Qué más? Aparte de la Tesis Doctoral, obviamente. Bueno, lo que comentas, medios de comunicación, sobre todo divulgación a nivel de medios de comunicación, magazines, televisión, radio también. Y después, bueno, consulta clínica. Correcto. ¿Qué es lo que estás especializada, sobre todo en el tema de cirugía? O sea, gástricas, etcétera, ¿no? Que me hablábamos el otro día. No, en pérdida de peso. Y más específicamente, en cirugía bariátrica endoscópica. También en cuanto a alteraciones digestivas varias. Y después, un porcentaje mucho menor en cuanto a nutrición deportiva. Correcto. Aunque en nutrición deportiva hemos tenido nuestras charlas, ¿eh? Todo se va a decir. O sea, que es interesante. Es apasionante. Es apasionante. La verdad que sí. Pues, familia, ir poniendo las preguntas. Ya vemos que somos 68 ya. Perfecto. Incluso Antelme está aquí, un gran amigo, que es médico. O sea, que Antelme puedes poner preguntas de las que tú sabes. Vale, van saliendo preguntitas. Voy leyendo. Vale. Interesante. ¿Tu opinión? Ayuno interminente. Si no, ¿por qué? A ver, para mí el ayuno es una estrategia más para la pérdida de peso. O sea, realmente yo creo que no hay una dieta que vaya bien para todo el mundo. Sino que es una estrategia más que se puede usar. Puede ser que a un colectivo o a otro colectivo de gente que no le vaya tan bien. Yo sí que para el tema de los ayunos recomiendo siempre un riguroso control nutricional y médico. Ya sabemos que hay muchos tipos también de ayunos intermitentes. Nosotros ya ayunamos porque estamos durmiendo unas 8 horas. O sea, que ya indirectamente ya estamos haciendo un ayuno y después un desayuno a primera hora. Así que indirectamente ya estamos haciendo un ayuno, por así decirlo, inconscientemente. Y después de esto, se pueden aplicar otros tipos de ayunos más rigurosos, pero siempre bajo especialistas, suplementación en caso necesario, todo esto se ha de valorar. Sí que es cierto que a inicio de año salió un estudio que fue la bomba porque tuve mucha repercusión positiva en cuanto al ayuno intermitente. Pero es cierto que todas las conclusiones estaban basadas en un periodo de tiempo relativamente corto y en gente relativamente joven y sana. Entonces sí que estaría interesante que se hiciera este mismo estudio un poco más prolongado en el tiempo y con diferentes colectivos que, por ejemplo, que usted gana alguna patología o alguna alteración a nivel hemodinámico o, bueno, no sé, a nivel bioquímico. Pero a ver también cómo el cuerpo puede responder ante este tipo de dieta. Yo creo que esto o bien se lleva con un especialista y prácticamente yo haría más estudios en cuanto a este tema. Correcto. Yo pienso igual que es una técnica a más, interesantísima, que todo el mundo lo hace para lo que realmente tiene menos función, que la mayoría de la gente lo hace para bajar de peso. Y sí que hay algún estudio último, si hay una revisión sistematizada, bastante útil en ello. Pero a lo mejor no es lo que más destacaría, sino destacaría a lo mejor su efecto antiinflamatorio, etcétera. Pero puede ser el tema de ayuno en términos de si es cómodo no hacer el desayuno o es cómodo cenar pronto, pues totalmente. O sea, totalmente válido. Hay bastantes de estas, ¿eh? O sea, justamente... Mira, al enlazado lo que has dicho. Entonces, ¿qué tipo de análisis o seguimiento tendría que hacerme si hago ayuno todos los días de 16 horas? ¿Contesto? A ver, yo esto, a nivel analítico, yo más bien preguntaría a un médico endocrino a ver qué tipo de parámetros necesitaría. Yo sobre todo, bueno, pediría todo lo que es a nivel, bueno, de parámetros lipídicos, porque estos sí que han dicho que en los últimos estudios concluyen que a nivel del perfil lipídico hay bastante mejora. Pero después todo el tema de, a nivel renal o a nivel, bueno, una hemodinámica, una bioquímica, perdón, en general, para ver qué evolución tiene. Yo sí que más bien lo preguntaría con un médico o al menos lo trabajaría con él directamente. Incluso se puede decir que personas hipotensas o personas con hipoglucemias, que por eso no se recomendaría, hay que ir con poco de ojo para que no den hipoglucemia o no baje la tensión, que es algo normal en el ayuno, sí, sí. Exacto, siempre contra un equipo más multidisciplinar puede ayudar, mejor en estos casos. Ya digo, yo creo que se necesitan un poco de más estudios y aparte hay unos tan prolongados de, como comenta la chica Jormolka. Ah, justo te lo cambié, espérate. Full color, creo que es la primera y la segunda Jormolka. Eso es un chico. Vale. Pues ahora preguntan, tengo síndrome con irritable y me han recomendado la glutamina, ¿es correcto? ¿Cómo tomarlo y cuántos gramos? Muchas gracias. A ver, la L-glutamina para mí es un aminoácido base, base para temas de alteraciones en cuanto a nivel intestinal. ¿Por qué? Pues porque la L-glutamina es un cicatrizante epitelial y ayuda mucho en gente, desde que tenga intolerancias alimentarias a colon irritable, SIBO, para mí está dentro del tratamiento. Entonces, yo la de L-glutamina la suelo dar de la marca Solgar, a lo que hace un montón de marcas. Pero bueno, yo, a mí me encanta la marca Solgar, es una marca... Es que Solgar lo que tiene bueno es que es incluso la glutamina, que se provee del gluten, es sin gluten y sin lactosa. O sea, tiene cositas veganas, tiene una calidad que es un precio mayor, pero es una calidad brutal. Y es lo que dices tú, para el colon irritable, para cualquier problema digestivo, es que realmente la glutamina para mí es el top. Luego podemos hablar de la aloe vera, del jengibre, depende de cómo desifiquemos, porque la glutamina es como un básico. Eso sí es importante, lo de cómo tomarlo de 5 a 10 gramos, dependiendo un poco antes de las comidas. Y importante, neutro, porque hay mucha gente que dice, me he comprado la glutamina con saborizante y con sucralosa, con tal. A ver, si quieres hacer algún bien, no la cagues, perdón, con el glucorante, ¿no? Que acidificas. Entonces, neutra. Y para Crohn, mira, para Crohn preguntan justamente J.F. Carrillo, también es un suplemento brutal, brutal. Exacto. Yo que recomendaría la L-glutamina, también con probióticos, que también puede ayudar muchísimo. Y es una combinación que está muy bien. Al menos yo con los pacientes con colon irritable, progresan muy bien. Y aquí podemos enlazar con esta pregunta también. O sea, ¿tomo glutamina para alerje? Perfecto. O sea, es que es un top. Sí, sí, sí. Es un problema que podrían tomar. Aquí, si quieres arranco yo, ¿eh? O sea, como tú quieras. ¿Sí? Perfecto. En la dieta paleo, de por ahí está el rendimiento. Yo, por el caso de los que he llevado, no es que fuera algo que a lo mejor siguiera rajatabla, la dieta paleo. Meto algún cereal, como puede ser el arroz, sí que evito ciertos cereales, meto sodocereales, a lo mejor a saquito lácteo, si tiene alguna pequeña intolerancia o si no puede aportar bien. Pero a lo mejor dieta paleo estricta sí que es difícil llegar si hacemos un deporte muy, muy, muy calórico. Porque cuesta mucho llegar con grasas y no con hidratos de carbono. Que se puede llegar porque a lo mejor la persona tiene más facilidad o tiene más digestión, cosa que es complicado porque los hidratos se dijeron mejor que las grasas. Pues perfecto, valoraremos cada caso. Pero dieta paleo estricta es complicado, aunque es posible, sí. Pienso completamente igual, completamente igual. Más de ayuno, hay un montón de ayuno, ¿eh? Ayuno intermitente y digestiones pesadas al llegar con mucha hambre a las comidas, ¿qué recomiendes hacer? Claro, es que es el problema de ayuno intermitente, si recortas horas tienes que llegar a meter las calorías en menos tiempo. Entonces sería uno de los contraefectos, por así decirlo, que yo quitaría o reduciría el ayuno en el caso ese. Porque claro, meter a lo mejor 2.000 calorías en una comida o 1.500 en una caloría, o sea, en una comida, es complicado. Sí, la digestión va a ser muy pesada. Podría poner aquí enzimas digestivas si quieres, pero bueno, es lo que dices tú, que el volumen muy probablemente sea muy grande. Si tiene digestiones pesadas, yo más bien le recomendaría texturas blandas o hasta dieta un poco más tirando a líquida, para mejorar la indigestibilidad. Correctísimo. ¿Qué pensáis en comer de todo excepto azúcar y ultraprocesados y hacer ayuno de 16 horas? Ayuno de 16 horas ya hemos contestado, todas las de ayuno más o menos. Exacto. ¿Y qué opinas tú? A ver, si es azúcar extrínseco, es decir, el adicionado en el alimento como ultraprocesados, contra mí no es mejor. Eso que es fantástico. Y sí que los azúcares intrínsecos, los propios del alimento como carbohidratos complejos o simples, yo también los recomiendo, pero más bien por la mañana siempre. Porque tenemos más sensibilidad a la insulina y tenemos un metabolismo mejor en cuanto a glucidos. Entonces, esa es mi recomendación para más bien pérdida de peso o pacientes que tengan un poco de síndrome de barrios poliquísticos y todo esto. Pero si es una persona de base sana, sin ningún tipo de patología ni alteración, puede comer azúcares intrínsecos repartidos a lo largo del día. Y si es deportista, también irá usándolo como energía. Así que no habría problema. Totalmente de acuerdo contigo. Incluso ahora la pregunta típica es, Alex, ¿recomiendas la dieta cetogénica en estos momentos que nos movemos menos? Yo no la recomendaría, recomendaría hidrato. ¿Por qué? Principalmente tenemos un efecto, como has dicho, aparte de la sensibilidad a la insulina por la mañana, es que el cortisol con el estrés y todo está muy elevado. Y si no lo reducimos con un hidrato de carbono, va a ser mucho más complicado. Entonces, no mantengamos al cuerpo en otro estrés en el cual ya estamos estresados. Principalmente ahí, claro, si los retiramos, obviamente. Está interesante. ¿Cuánta cantidad de carne roja no procesada a semana? Supongo que se puede recomendar o se puede consumir. Si no me equivoco, eran tres dosis de 60 gramos o algo parecido, ¿no? Máximo. Sí, eso es, sí. Realmente es una carne roja, pero claro, hablamos de no procesada. O sea, que de carne roja no procesada realmente hay poco estudio de la procesada. Así que hay esos estudios limitantes de no procesada, de buena calidad. Hay muy pocos estudios, los pocos estudios que hay no hay evidencia de causa-efecto. Si es de buena calidad, obviamente, si comemos una hamburguesa del McDonald's no va a ser lo mismo como una hamburguesa 100% carne, ecológica, etc. Sí, sí, sí. Pues sobre todo el problema ahí, siempre lo digo, es la acumulación de hierro, ¿no? ¿Cómo puede llegar a oxidar el hierro más que por el problema de...? Pues sí, la verdad. Momento idóneo para usar la creatina en deportistas con ayuno intermitente. Ayuno intermitente está siendo la clave, ¿eh? Todas más de ayuno intermitente. Pues momento para usar la creatina realmente cuando empiezas a hacer antes de la primera comida. Exacto. Realmente con el estómago vacío, ¿no? Antes de... Sí, la ingesta que hagan es esto, depende de las horas que sea el ayuno intermitente, pero básicamente lo que hemos ido comentando. Perfecto. Esa es interesante. ¿Cómo obtener una buena dosis de vitamina C? El suplemento top estos días, sin suplementarse. A mí se me vienen a la cabeza, obviamente, los cítricos, zumo de limón, la naranja tiene poco, kiwi tiene un poquito más, la patata, que nadie lo sabe, pero es una por interesante. El pimiento crudo, que se puede rayar, el perejil, por ejemplo, también. Y sobre todo, que se quede, que venga como muy rápida la idea, que son un alimento sin cocer, porque es muy termolábil, es decir, con lo que es las cocciones se destruye un alto contenido. Por ejemplo, si cogemos el pimiento, que es muy rico en vitamina C y ya lo sometemos a calor, se pierde una gran parte. Entonces, es importante una dieta muy rica en verduras y frutas, pero crudas. Así obtendremos mucha vitamina C. Eso ayuda muchísimo, de verdad. Sistema inmunitario, piel. Sí, justamente esto, disculpad, habéis comentado la glutamina, pero os he encontrado. Podréis repetir, glutamina, comentaba Sonia, la de Solgar, o si no, cualquier glutamina que tenga un sello de calidad tipo ajinomoto, kiowas, y vamos más a la parte deportiva, y neutro, que hablamos sin edulcorantes. Importante. Eso es. Vale. Buenas, ¿qué recomiendo? ¿Qué recomiendas en un hombre de 19 años que entrena a fuerza? BCAs o EAs. O sea, aminoácidos. Yo principalmente recomendaré la proteína. Si en la proteína tienes mala digestión, aminoácidos. Si aminoácidos no puedes, BCAs. Pero BCAs a lo mejor no los parto de principio. Pienes igual, ¿no? Exacto, igual. Hago lo mismo. Sí, sí. Interesante esta. Problemas que puede causar en el riñón un exceso de proteína diaria. Yendo rápido, un esfuerzo, una actividad física bestial, por eso tenéis que separar la analítica al menos 48 o 3 días de separación del entrenamiento, y más si es fuerte, y un exceso de proteína alimentaria, ¿no? Sí, eso es. También leí, bueno, de hecho en el doctorado lo estuve incluyendo, y la herramienta que es capaz de neutralizar un pequeño porcentaje del exceso de proteína, de los efectos negativos, del exceso de proteínas, es el propio ejercicio. O sea, me quedé alordinando. O sea, personas que hagan una dieta hiperproteica no va a tener la misma repercusión que una persona que haga la misma dieta, en cuanto a proteínas, pero sea deportista. No va a tener la misma repercusión, a lo mejor, negativa, en cuanto a elementos menos aconsejados, ¿no? Que se generan, pero que fue bien interesante. Es un artículo. Es necesario descansar, que estoy leyendo ya en el chat, irlos poniendo en vez de en el chat, que nos leeremos mejor en las preguntas en las cajitas, ¿vale? Pero voy leyendo chat. ¿Es necesario descansar, no hacer deporte en este encierro, aunque no me mueva de mi casa por las circunstancias? ¿Es necesario descansar, no hacer deporte en este encierro? Hombre, supongo que si puedes hacer ejercicio yo creo que es impepinable, ¿no? Exacto. Total, contra más se puede hacer mejor y tanto. Y aparte de parar ahora, mentalmente también esto debe ser un poco abrumador a nivel mental. Yo creo que contra más nos despejemos, busquemos rutinas, si tenemos un balconcito, pues salir también que nos dé la vitamina D del sol, pues siempre nos va a ayudar muchísimo más. Totalmente. Preguntan alimentación para combatir la ansiedad y depresión. Supongo que la alimentación es base, ya partimos de evitar los azúcares, como comentábamos antes, de aportar fibra, alimentos con grasa y proteína también pueden saciar. Y para la ansiedad y depresión y depresión se me viene a la cabeza el tema de potenciar la microbiota, o sea, potenciar con kefir fermentados, pero sobre todo kefir a lo mejor es el reír, pero mejorar esa microbiota. Sí, también podría ir bien alimentos ricos en triptófano para segregar serotonina, que es la hormona de la felicidad. Y como nuestro cuerpo va con la cronobiología, por la noche también nos ayudará a segregar melatonina para poder conciliar mejor el sueño. El triptófano lo podemos encontrar en nueces, en el plátano... ¿En lácteos también hay algo? Sí, en PubMed podéis buscar, si queréis algunas fuentes en específicas, ponéis fuentes en triptófano o en Medline y allí pues os aparecerá un listado que es de buena fuente, así que quienes estén interesados podéis buscarla ahí. Vale, estoy leyendo por arriba, pero creo que ya he llegado al principio, ya no había ninguna y... Después del ayuno nos dicen que la primera comida sea solo proteína y grasas, ¿qué opinas? Pues que tiene de lógica ninguna, porque aún si te hubieras sentido en plan un hidrato de carbono, que es una absorción, tiene una digestión mucho más fácil que la proteína y la grasa sobre todo, pues tiene más lógica porque vienes a hacer un ayuno, el estómago está tranquilo para asistirlo y le metes menos caña, pero meter la proteína en la grasa, desde el punto de vista de lo que yo puedo deducir, no lo encuentro muy alógico, la verdad. Yo tampoco, aparte que será una dieta súper pobre en vitaminas, minerales, fibra, aparte... Así que no. Esta la hemos leído, la de la glutamina y el crón. Tengo 50 años, ¿me recomiendas hacer algún ayuno intermitente? Pues puede ser recomendable, eso todo depende si se adapta a ti o no, o sea, como hemos dicho... Sí, es una estrategia más para temas de pérdida de peso, así que es cuestión de valorar, que ver que se adapte al modus vivendi de la persona y ver también cómo reacciona, pero previamente siempre con analíticas delante, con un médico endocrino y una nutricionista o un nutricionista. ¿Qué dosis de suplementos de vitamina D recomendáis estos días a los que no tenemos un balcón con sol? Mira, esto ha ido a lo que has dicho, todo el balcón de sol. Pues sí, es que la vitamina D es tan importante, es una hormona más que una vitamina y realmente nos ayuda la inmunidad, nos ayuda la microbiota, es anticancerígena, nos ayuda en nuestro sistema inmunitario, tiene tantas propiedades. Yo la vitamina D la intentaría tomar primero con los alimentos y si nos cuesta con alimentos y también ahora con la escasez de sol, pues sí hay que tomar algún suplemento y tanto que sí. Y es más, yo recomiendo como vas y no estarás conmigo entre 800 y 1.600 unidades, pero claro, hemos de ver la analítica, porque a veces analíticas de 16 o de 20 has de meter a lo mejor 5.000 o incluso 10.000 y queda muy exagerada para subirla, o sea que... Sí, 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 sí. Y mejor con la deficiencia que hay. Es súper importante, sí. ¿La fruta hay que dejar media hora antes de comer otro alimento o eso ya es un mito? Para mí es un mito total. Realmente, si te sienta mal la fruta, por ejemplo, a lo mejor es que tienes una ligera intolerancia a la fructosa. Yo recomendaría aquí hacer la prueba de intolerancias, por ejemplo, pero a nivel de fruto es lo mismo. Que si no ha puesto problemas, yo creo que es más por el mito de que a lo mejor lo hace sin saber el por qué, quizás. Sí, sí, sí. Claudia pregunta, si tienes problemas de premenopausia, ¿la dieta keto o las low carb afectaría más al proceso hormonal? A ver, yo, si hay problemas de premenopausia, lo que recomiendo principalmente, más que dieta keto, dieta muy alta en grasas. Pero sin quitar los hidratos, principalmente porque hay desregulaciones, corríjeme si no es verdad, hay desregulaciones tiroideas. Y entonces puede tener ahí un va y ven la tiroides interesante. Entonces, dieta muy alta en grasas, el omega 3 también se ha visto bastante beneficios, la maca, para recordar el tema de temperatura corporal. Eso es. Gengibre, etcétera, pero más que low carb o dieta keto, yo no llegaría a mejorar ese extremo, quizás. Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo igual. Vale. ¿Qué tiene la vitamina D que se recomienda para aumentar defensas? ¿Por qué se receta hidroferol a los abuelitos? Pues bueno, justo lo que hablábamos antes, Jordi, hay una deficiencia en España brutal de vitamina D, incluso en Canarias. Podemos oscilar entre estudios de 75-85% de eficiencia de vitamina D. Encima, los parámetros que nosotros normalmente miramos en los centros de atención primaria suelen ser entre 20 y 40, 30 y 50. Y lo que se está viendo ahora es que se recomienda más de 50, sin llegar obviamente al 80, que podríamos tener problemas. Y eso tiene función, como ha dicho Sonia, hormonal, del sistema inmunológico, endocrino, etcétera. Se está regulando todo el sistema hormonal de nuestro organismo. Entonces es muy importante también como antidepresivo. Entonces, y aquí sobre todo la latitud que tenemos, en el punto que estamos, no hay una incidencia correcta del sol, nos cuesta más absorberla y hay mucha deficiencia. Y aparte cuando la podemos tomar a lo mejor nos tapamos hasta arriba, nos ponemos 40 cremas, entonces es complicado. Sí, aparte es lo que has dicho. Las cremas solares bloquean la radiación y por lo tanto también la absorción de vitamina D. Y aparte que con la edad también tenemos menos capacidad de síntesis de vitamina D. Así que hemos de intentar ya adquirir por alimentación sí o sí y suplementación en caso necesario. Aquí preguntan estas rápidas. Piña después del ayuno, puede ser interesantísimo. Ahí sí, porque ahí es un hidrato se absorbe rápido y a lo mejor te da menos problemas digestivos. O sea, volveré a las preguntas de los interrogantitos y luego sigo, ¿recomiendáis el consumo de caseína? Pues Rocío, yo voy a contestar rápido, yo no soy de los que más amo porque la caseína es bastante indigesta. Entonces, aunque sea un buen beneficio, tenga estudios en deporte y tal, la caseína es una parte del lácteo que es bastante indigesta, a bastantes problemas digestivos. Entonces, a menos que sea casos concretos que toleraré muy bien, no me apasiona. ¿Qué opinas? No, no, completamente igual en cuanto a la caseína. Dieta, food map, alimentos, ¿qué más tengo que suprimir? Pues fermentos, o sea, rápidos, lácteos y gluten y elementos fermentados y luego los temas de polialcoholes, ¿no? Eso es. Sí que con la dieta food map se ha de ir con un poquito de cuidado porque al ser una dieta muy escasa en fibra, si se hace, si se cronifica esta dieta, puede incrementar el cáncer de colon, el riesgo de cáncer de colon, porque no dejan de ser sustancias, o sea, fibras que estamos quitando, que también en parte tienen un beneficio para nuestra zona colónica porque generamos sustancias beneficiosas para nuestra flora intestinal. Entonces, también si hacemos una dieta tan escasa en estos fructólicos acáridos, se ha de valorar, se ha de valorar porque podría ser riesgoso. Es que lo interesante ahí realmente es que la gente mejor lo toma como que sale a hacer una dieta, pues una dieta más, y realmente es una dieta para un tratamiento, para tratar una adiciosis, para tratar un sobrevecimiento bacteriano, pero es un coayudante y no una dieta a los brazos, porque encima es eso, es muy restrictiva, muy complicada. Normalmente hago crossfit, pero ahora que recomendáis hacer ejercicio cardiovascular o musculación, y mi pregunta es, ¿por qué no hacemos los dos? ¿Por qué no hacéis a lo mejor un trabajo con un propio peso en el cuerpo, con una silla, un sofá, con agarrándote donde sea? Sí, 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 las dos cosas. O sea, sí, sí, no hace falta tener ningún material con nuestro propio cuerpo, también podemos hacer ejercicios, multitud de ellos. Correcto. Interesantísima esta. Síndrome premenstrual grave con ataques de pánico, atracón y depresión severa, analítica hormonal, hombre, de cabeza, de cabeza. La vitamina D ya doy, por hecho, que estará bajísima, con el tema sobre todo de depresión, pero luego... Y omega-3. Sí, pero es que luego también tema de sobre todo ahí, o sea, la parte de los neurotransmisores, desequilibrio de minerales, seguro, seguro, porque por ejemplo el magnesio está regulando el tema de sobre todo ataques de pánico, seguro, o sea, analítica, pero ahora no, ahora no porque es complicado, pero vamos, o sea, de cabeza. Sí, 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 aquí para la sintomatología del síndrome premenstrual, esto, el omega-3 a mí me ha dado muy buenos resultados con los pacientes, muchísimo omega-3. Es que es más, yo lo que recomiendo, y sobre todo en ese tipo de población pasa mucho, es que si se le empiezan a grietar los talones, los ojos secos, tema de mucosas inflamadas ya, pero es que en problemas, sobre todo en sofocos, es que es eso, ácido grasos, obviamente no metas grasas omega-6, como mucho lo largo no tiene esa función de ácido alaquinódico, pero meter omega-3 a saco. Sí, sí, sí. Justamente esto, ¿qué opináis de los beneficios del ajo negro? Y una chica en el chat, pon ajo negro en tu vida. Total, total, a mí me encanta el ajo negro. A mí también, a mí también. Es que si lo que es concentrar los beneficios del ajo blanco, pero por 10, o sea, es fantástico, o sea, que, y aparte de sabor está muy bueno, es muy agradable, podéis tomar un gajo al día sin problema. Y hay un falso mito ahí, que dicen, el ajo negro da el tema de se repite y todo, y no. No es el problema del otro. Pero vamos, o sea, es brutal, a mí me encanta. Sí, sí, yo también. Interesante, opinión del CBD. Yo soy un anti para todo, o sea, lo odio para todo. Lo único que hay un poco de evidencia, y es a lo mejor por lo que menos se conoce, es por el tema de cremas. Cremas antiinflamatorias, de uso tópico, que sí que algunos llevan, tema de cannabinoides, etc. Pero ni para deporte, por eso se ha prohibido. Ha demostrado que disminuye la tensión arterial, con lo cual, ni para los deportes tipo vialón, de disparo y tal, se ha visto que no mejoraría el rendimiento, como para relajarte antes de dormir, porque alteras el orden del sueño. Para nada. Para nada. Vamos a cargar otra. El exceso de, a ver si se carga, el exceso de vitamina D no es bueno, ¿no? ¿Cómo saber si con suplementación nos pasamos? Analítica. Sí, claro, esto lo ideal es que a partir, exacto, de una analítica, pues te den la suplementación adecuada. Claro, un exceso de vitamina D es tóxico, porque puedes hacer una hipervitaminosis. Así que es súper interesante ir haciéndose analíticas de revisión, y a partir de la posible carencia que uno tenga, dar una dosis adecuada. Y recordar que la vitamina D también ayuda a la absorción del calcio, y una hipercalcemia puede llevar muchos problemas, o sea que... Sí, aquí también veo una... Arranca, arranca. Que pone vitamina D3 más K2, eso es ideal también porque la vitamina K también ayuda a la fijación del calcio, o sea la vitamina D3 a la absorción y la vitamina K a la fijación, así que es fantástico. De hecho hay una casa que me gusta mucho, Alex, o sea, a ti, si te gusta, que es la casa PharmaNord, la casa PharmaNord es nutricional y también tiene vitamina D con K. Yo lo que siempre recomiendo, mejor incluso por separado, es el pack que te os he dicho, vitamina D, la K2, calcio y magnesio, porque estamos trabajando todas las vías que tiene el tema del calcio para fijarse, el magnesio que regula el exceso y la deficiencia, y la K2 y la vitamina D que ayuda para ello, o sea que es un pack. Exacto, y la K2, sobre todo esto, si hay problemas con la coagulación es la única contraindicación sobre todo, o si toman sintromo o algún tipo de medicación de ese estilo. Ponen, varias personas le he preguntado, mejor cardio en ayunas o no, realmente si te vas a quitar horas de sueño para hacer el cardio, te diría que no, si ese cardio te es cómodo y no es una alta intensidad, no hay ningún problema, pero a lo mejor si es una intensidad alta, así que te recomendaría que ingiráramos algo de proteína, pero al menos no deberá dar suficiente proteína. Total, sí. ¿Durante cuánto tiempo se puede tomar la glutamina, alguna analítica para ver que todo va bien? Yo aquí lo que hago con la glutamina, en el caso por ejemplo que sea un paciente con intolerancias o colon irritable, como comentábamos al inicio, lo que hago es trimestral. Hago tres meses, un pequeño destanso, tres meses y voy haciendo así, atendiendo la mejora del paciente. Y en cuanto a la analítica, la L-glutamina, yo no he visto analíticas con L-glutamina, me guío más atendiendo la sintomatología que va presentando el paciente y la verdad es que mejora increíble conjuntamente con probióticos. Sí, es entomatología y realmente si se quiere mirar la glutamina directamente o no, a lo mejor sería el sistema de inflamación DASH, que es el que te mira la inflamación del estómago, pero que vamos, que no sería por la glutamina realmente, sería por un conjunto, ¿no? Lo dices tú. Sí. Vamos a por más. Esto justamente lo hemos contestado, a largo plazo igualmente que lo otro, si se quiere llevar a largo plazo socialmente es complicado, pero no hay ningún problema. Es buena opción comer proteína y fruta después de entrenar, hidrato de carbono y proteína, ¿por qué no, no? A lo mejor sí que es verdad que la fruta, bueno, la fruta también tiene su beneficio ahí para absorción de hidratos, o sea que... Sí. Sí, yo siempre recomiendo lo que es al menos hidrato con proteína, siempre. Más hidrato si el entrenamiento ha habido un desgaste más alto, por ejemplo, más cardio, o más equiparado si no ha habido un desgaste tan alto en cuanto a glucógeno muscular, o en cuanto a glucógeno hepático sobre todo, pero sobre todo al menos una base líquida de, por ejemplo, lácteo o bebida vegetal y después con fruta, y después ya se pueden adicionar más cosas, pero yo siempre recomiendo lácteo, si no hay intolerancias o bien sin lactosa, con fruta. Y después a partir de ahí ya añado más ingredientes atendiendo a la persona, atendiendo a la persona que tenga un guante. Esta es interesante, bueno, es que estoy diciendo que todos son interesantes. La composición corporal, arráncala ahí, que tú lo dominas. El cortisol para mí es un destructor máximo, sobre todo en cuanto a proteína. El cortisol es la hormona estresante, por así decir, aparece cuando tenemos estrés y degrada. Todo lo que es estrés nos degrada al cuerpo. Así que yo siempre intento, bueno, intento recomendar lo que es un estilo de vida, sobre todo una filosofía de vida tranquila, para que también no afecte nuestra composición corporal. Hay pacientes que son súper estresados y tienen una degradación muscular que es increíble. Así que hemos de intentar controlarlo. ¿Qué se puede hacer para mejorar la salud de la encía? Aparte de lavarte los dientes, claro está. Ostras, para mí, para mejorar la salud de las encías, es la coenzima U10. Uy, no sé si se ha cortado, ¿Alex? 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 Ahora sí, ahora sí. Ahora, que se había cortado. Vale, hemos oído la Q10, por lo menos lo he oído yo. Explica por qué, porque lo desconocí totalmente, totalmente. Pues la coenzima Q10 realmente lo he llevado a la práctica con un montón de pacientes y es espectacular, porque tenían encías sangrantes. La coenzima Q10 les ha mejorado un montón a nivel de encías, aparte de la buena higiene, como os he comentado, y de hacer una dieta, pues, rica en vitamina C, antioxidantes, etc. Pero la coenzima Q10 me ha resultado muy positiva. O sea, no lo sabía. Sí que sabía algo mejor, más que encías, tema mucosa, lo que hablábamos de las grasas, y la higiene también tiene una parte también para las aftas, etc. Pero no, pues mira, lo de la Q10 se tomó... No sabía, ¿eh? La verdad, que mira. Vamos a... A ver si se carga esto, si no, el chat. Ahí preguntan, ¿cuánta cantidad de probióticos se puede consumir a diario? Claro, es que estamos hablando de que a lo mejor hay gente que a lo mejor le puede quedar problemas, pero tendría que ser un exceso muy grande, entonces... Sí, se ha de acabar de valorar aquí, y también, aparte de esto, puedes dar muchos, pero de diferentes cepas. Entonces, se ha de acabar de valorar atendiendo a qué es lo que se busca realmente en ese paciente. Recomendaciones alimentares en soft level, tomando anticonceptivos, suplementos, en plan, interrogan suplementos. Y los anticonceptivos, a lo mejor sí que sería algo que tomaré como última herramienta, ¿no? A lo mejor si no se puede regular y suplementos, arranca, arranca. Ah, no, no, que comentaba que para el síndrome de ovarios poliquísticos, sobre todo, lo que se ha de regular con la dieta son los picos de insulina, claramente. Entonces, vamos a lo de que comentábamos al inicio, Alex. Una dieta, sobre todo, controlada en carbohidratos, preferiblemente por las mañanas, para que la sensibilidad a la insulina es mucho mejor, y después poner un poco el freno de mano, porque sobre todo las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos se lo notan increíble en cuanto consumen mucho azúcar. Así que es que es clave la ingesta de carbohidratos en soft, es clave. Totalmente. Y como suplementos, yo creo que estarás conmigo, el inositol, que es un top, la vitamina D, mirar que esté correcto. Sí. Canela, cromo y ácido alfa-lipoico, reguladores de insulina, porque recordemos, como ha dicho Sonia, que hay una prediabetes, una predisposición ahí. Entonces, ayudamos con eso. Y luego el omega-3, son ahora también pues en beneficio, pero lo dejaría un poco como segundos después de lo que hemos dicho. Eso es, sí, sí, sí. Vale. ¿Quercitina para alergia, suplemento o en comida? ¿Cómo tomarlo? O sea, quercitina, supongo, la pregunta es, ¿la quercitina para una alergia y en suplemento o en comida y cómo tomarlo? En alimentos es difícil llegar a esas cantidades suficientes para actuar. Sí que se puede con la manzana, se puede con algún alimento, la uva, etc. Y como alimento, como suplemento, sí que se recomendaría en los dos picos donde hay más histamina, que es en la tarde, antes de la merienda, y luego otro pico que hay por la mañana, pero no es tan bestia como el de la tarde, porque la tarde sobre todo por ritmo de circunstancia aumenta. Entonces, por la mañana, un poquito en ayunas, antes de desayuno y un poquito antes de la merienda. Yo tuve pacientes también con, bueno, los trataba con quercitina y también usé la de marca Solar y me fue genial con ellos. Sí, es muy buena la quercitina, sí, sí, sí. Si alguien la quisiera probar, me pienso muy bien esa marca. ¿Qué opináis sobre la remolacha y el aumento del hematocrito? ¿Mito o realidad? Si es así, ¿qué cantidades? Gracias. O sea, yo nunca había oído lo de la remolacha aumentaba el hematocrito. Yo tampoco, no lo había escuchado. Pues, Dani, si puedes, déjanos el estudio, déjanos la referencia o algo y lo miramos. Y lo miramos, sí, tanto. ¿Qué pensáis de la GABA? ¿De la? ¿Del GABA? Ajá. Interesantísimo para poner problemas sobre todo de nerviosismo y hay poca producción de GABA en niños, es brutal. Para ciertos problemas de sueño también puede ser muy interesante. Igual que la melatonina, pues si hay deficiencia, porque un exceso puede ser, un exceso GABA minérgico puede ser guapo, el chute de nervios. Y, bueno, como relajante eso, como relajante las personas que tienen una falta, ¿no? Pero sí que a lo mejor un suplemento que miraría si hay una deficiencia antes de suplementar. Sí, exacto. Sí, sí, sí. ¿La vitamina K es buena para la eliminación de las ojeras negras? Ah, bueno, a lo mejor se refiere por el tema circulatorio. Que si hay mala, igual que para Paríces, ¿no? Sí que para Paríces hay algo de evidencia, pero no. Sí, para el tema de ojeras, yo no he leído ninguna evidencia en concreto de las ojeras. Sí que a nivel de coagulación sanguínea sí que mejora lo que es el fluido, pero a nivel de ojeras, bueno, podría tener como sentido, pero bueno, a nivel tan específico sí que no lo he visto en la literatura. Justamente preguntaron qué cantidad de probióticos diarios se recomienda. Como ha dicho Sonia perfectamente, variedad y cantidad. Podemos ver algunos que llevan 40 millones de cepas, otros billones. Entonces, que sea variado, que principalmente tengan los que tenemos nosotros, lactobacilos y bacterias, y que tenga un poco variado con una fuente prebiótica en la alimentación o en la cápsula. Y preguntan, ¿cuál es la cantidad de proteína recomendada para el día a día? Persona que no va al gimnasio, sino para el día a día. Lo especifica más. 0,8 gramos. Y creo que justamente un chico abajo ponía 0,8 a 1,1. Correcto. Incluso, yo recomendaría de base 1. A menos que haya un problema renal, que esté en una diálisis. Bueno, si hay una diálisis y un problema renal, aumentaría. Y es lo que están diciendo los estándares, aumentar, porque hay una eliminación mayor. Pero el 1, si no, 0,8 a 1. Sí, 0,8 a 1 ya estaría correcto. Esta es muy buena, esta la vas a poder contestar. Tomar sol a través del cristal para vitamina D. ¿Cómo, cómo? O sea, tomar el sol por el cristal para vitamina D. Dicen que igualmente se sintetiza igual, ¿eh? Sí, que hay algunos, los del coche, ¿no? Son los que no. Que leí que los del coche por base ya no entra, o sea, el uva no entra. Si no entraría, yo que siempre iba de coche ahí. Lo mejor directamente con la luna. Obviamente, obviamente. Y sobre todo muñecas, cuello, tobillos, sobre todo ahí. Vale. La cantidad de vitamina D depende de tu peso corporal, más que tu peso corporal que depende de la vitamina D, es más como la tengas en sangre. Eso es. Sí, sí, sí. Y teniendo en cuenta también la estación del año, porque también no es lo mismo ponerte al sol en pleno verano, donde la longitud de onda tiene una cantidad de máxima biodisponibilidad por tu piel que no en invierno. En invierno, aunque tomes una hora el sol, no vas a sintetizar la misma cantidad de vitamina D. Correctísimo. Dosis diaria de ashwagandha, aquí ponen, supongo que será para el tema del estrés. Estándares dicen entre 400 y 1000 miligramos, ¿no? ¿Cómo trabajas tú normalmente? ¿Qué dosis? Yo con Solgar también doy, creo que mira, que lo busco ahora mismo así esto, pero Solgar tiene la ashwagandha. Justo contesto una que es la siguiente, ¿colágeno en cápsulas se absorbe bien al cuerpo o de qué manera será mejor consumirlo? En cápsulas se absorbe igual que en polvo, pero hemos de tener en cuenta que sea colágeno hidrolizado peptán, o sea, animal, bovino normalmente o porcino que es de las gelatinas. Pero si te pone colágeno hidrolizado, mayoritariamente será de pescado y el de pescado no es el que se absorba, ¿vale? Mira, dime. Sí, sí, sí. No, digo, la ashwagandha de Solgar, que vienen con 60 cápsulas vegetales, con una al día. Ya se hace ahí. ¿Y qué dosis es? Esta lleva de extracto estandarizado 300 miligramos. Claro, hablamos, pues ahí está. Y tener en cuenta sobre todo de la ashwagandha, es importante, que a lo mejor lo tienes ahí tú, la cantidad de huitanoloides, que es el principio activo. Aquí... Pues a lo mejor te debe poner... ¿No te lo pone? Aquí, bueno, no sé la por qué estoy ahora, no me lo... Puede ser que sea KSM66, ¿no? Mira, un 4,5 miligramos de huitanol y 2. Correcto. Sí, está muy bien. Es que Solgar, para mí, es una de las marcas de garantía de éxito. Es un top. Sí, sí. A ver, a ver, tengo más preguntas aquí en los cuadraditos, voy a leerlas. Otra, ¿cómo aumentar el apetito en personas que se sacían muy rápido? Pues como has comentado tú, el tema bebido, ¿no? El tema de beber alimento líquido. Sí, yo lo que hago aquí para aumentar el apetito, bueno, doy calia real también, también para aumentar un poquito lo que es a nivel de vitaminas y demás. Dieta líquida y si gente que se sacia muy rápido, pues comer muchas veces al día, pequeñas proporciones y sobre todo lo que coma, que esté muy nutrido, muy enriquecido. Pues, por ejemplo, yogur, aunque suene un poco raro, pero añadirle un poquito de aceite de oliva para enriquecer esa ingesta o ponerle frutos secos o lo importante es poner más calórico ese alimento si la persona, por ejemplo, tiene problemas de aumento o que quiera aumentar de peso, por ejemplo, si se sacia rápido. Y justamente hemos hablado de las guagandas. Las guagandas también tienen, cuando hay un estrés que se cierra el estómago, también tiene un beneficio ahí. O sea, que también sería interesante. Igual que la itisterona, pero la itisterona sí que este último año entró en el guada como suplemento dopante. Entonces, no sería recomendable, pero también obviamente es el sustituto sano, más sano que la oxandorona, que es lo que se da a las zandoréxicas. O sea, es un ejemplo. ¿Es igual de bueno tomar fruta entera que batida o mejor no batirla? Si es con la piel, yo pienso que es lo mismo. Obviamente saciará menos porque masticamos menos, pero la cosa no es el zumo, ¿no? Pero el licuado o tal. Exacto. Si está la pieza dentro entera, a nivel nutricional es lo mismo. Ahora bien, lo que comentábamos, si queremos hacer pues una digestión más ligera, pues textura líquida, por ejemplo. Pero en cuanto a nutrientes es lo que dice Alex. Si está toda la pieza íntegra dentro, a nivel nutricional, ok. ¿Alguna proteína en polvo que no contenga o si contiene la nitrosina su cantidad sea baja? ¿Alguna marca comercial? Ah, bueno, marca comercial, no sé si se ha preguntado algo comercial. Yo diría la proteína de guisante, que es la que a lo mejor menos tirosina tiene, pero supongo a lo mejor es porque alguna persona a lo mejor, deduzco, ¿eh? Que tiene algún hipotiroidismo y está con... Sí, sí, algo a lo mejor esto a nivel vegetal, ¿no? Algún tipo de proteína vegetal, la de altramud, guisante amarillo, a lo mejor no contienen tanta cantidad. Que todas van a contener, porque es una parte de la proteína, pero... Esto si quieres, yo lo... A mí me ha ido muy bien, muy, muy, muy bien, lo que hablábamos antes, el omega 3 y la quercitina. Y sobre todo, obviamente, bajar la estamina, ¿no? Que es uno de los principales problemas, ¿no? El omega 3 es un antiinflamatorio tan potente y en cuanto a las rosáceas esto no deja ser un brote, una reacción, una inflamación y con el omega 3 se nota muchísimo, la verdad. Una dieta antiinflamatoria y con algún suplemento también podría... Sí, eso es reducir los alimentos con altos de histamina, gluten, lactosa, etcétera, cuando es muy bestia, porque tengo casos a veces que son casos de rosácea y rosácea, y tienes que ir a esos extremos. Si no, obviamente, pues, intenta evitarlo fermentado, chocolate, marisco, vino, etcétera. ¿Algún problema con el glucógeno hepático si todos los días comemos 4 o 5 frutas? Pues, por excesos frutosas, realmente es el total calórico, ¿no? Al cabo del día. Exacto. El glucógeno hepático es una reserva de azúcares y abastece, pues, sobre todo al cerebro y a nuestra homeostasis a nivel de la glucemia. Pero si comemos bastantes frutas, sí que lo tendremos bien relleno, por así decir, nuestro hígado, pero lo importante es ir gastándolo, haciendo ejercicio para tampoco engordar, e irlo usando como fuente de energía. Eso sería ideal, pero no habría problemas, ¿no? Correcto. La miel como endulzante es recomendable en bajas dosis. Yo no me apasiona nada. O sea, menos por lo que decíamos, obviamente, alguna infección respiratoria, problemas de garganta, cosas muy puntuales. Al ser azúcar, mayoritariamente, no tendría mucho... Sí. Yo si se quiere endulzar, recomiendo más edulcorantes naturales, como la stevia, por ejemplo, que lleva glucosidos de steviol, son acalóricos y son naturales. Por el momento no se han descrito que yo conozca a Alex... No, no, no. Todo lo contrario. Lo que se está analizando es eso, sensibilidad en su orina, mejora la glucemia, incluso con infusiones de hoja, mejora la glucemia, o sea, brutal, antioxidante, etcétera. Preguntan aquí, probiótico Evelongum, supongo que he sido bacterias longum, ¿qué tal para hinchazón? Si es hinchazón por una mala digestión, etcétera, como hemos comentado, sí que es muy interesante. Si te da hinchazón el longum, que espero que no sea esa la pregunta, si te da problemas, eso a lo mejor puede ser un sobrecrecimiento, una fermentación, entonces ahí sí que vigilaríamos de, como decía Sonia, hacer análisis para descartarlo, pero... A ver, aquí ya se van contestando, entre ellos mismos se contesta, esto mola. ¿Aceite de salmón salvaje de solgar para prevenir el glaucoma? ¿A nivel del glaucoma? Sí, sí. Bueno, el omega 3 es esto, es un antiinflamatorio, así que si hay una inflamación siempre va a ir bien. Lo que dice es muy interesante porque siempre ha de ser un omega 3 de buena fuente, es decir, no cualquier omega 3. Ya sabemos que los pescados azules suelen ir bastante contaminados de mercurio, plomo y carne. Entonces, si es el aceite de krill o aceite de salmón salvaje, el omega 3 siempre va a ser mucho más saludable, esto sí. Correcto. Es que una pregunta, no sé si te pasa a ti en consulta, pero es que he visto en Mercadona que tienen uno, me tomo 10 cápsulas más y el problema no son esas 10 cápsulas, es el relleno de esa cápsula, que es con aceite de pescado normalmente oxidado, entonces eso es lo que lleva a grandes cantidades de metales pesados. Lo barato, no. En cuanto a nutrición, no. Ha de ser un poquito caro. Correcto. ¿Es conveniente tomar algún suplemento de L-tirosina si padeces hipotiroidismo? Pues obviamente yo creo que yo ahí, el yodo y la tirosina puede ser interesantísimo, interesantísimo para hacer un pretratamiento para... Exacto. Sí, sí, sí. Las frutas no rellenan el glucógeno muscular, ¿no? Sí que rellenan porque tienen algo de glucosa, pero tienen también fructosa, que la fructosa iría para la parte hepática, pero sí que algo, aunque menos cantidad. Sí. ¿Recomendáis el omega-3 y qué cantidad? Aquí dependiendo. Claro, o sea, si es cardiovascular, sabéis todos gramos de EPA, si son problemas cognitivos o falta de concentración, el gramo, 500 miligramos de DHA al gramo, si hay problemas que incluso hay de 3, 5 gramos, hay bastantes cosillas. Después también un omega-3 que está muy bien, vegetal, para aquellos que sean veganos o vegetarianos, es el aceite de camelina, que se ha de conservar en crudo por eso, no se puede cocinar, pero está muy bien en ensaladas, sabe como a flores, por así decir, y está muy bien para incrementar la dosis para veganos o vegetarianos, es una buena... ¿Qué vendría a ser? ¿Como el de lino en sabor? Es como, no te lo podría describir, es como flores, no sé, a mí me recuerda a flores. ¿Qué suplementos recomendáis para nuestros mayores? Pues vitamina D y ¿cuáles más tubuncotarías indispensables? Vitamina C, sí, básicamente, complejos multivitamínicos adaptados a su edad. Seguro que, por ejemplo, Solgar también tiene multivitamínicos para más de 50, por ejemplo, que está más adaptado ese espectro vitamínico para personas más mayores. Entonces, eso sería interesante. Pero la vitamina D es fundamentalísima. Lo bueno es que tiene tus separaciones, tiene mujer, hombre, embarazada... Distensión abdominal al consumir mucha fibra, ¿síntoma adhesivo o es por la fibra? Pero no, es que ahí mucha fibra puede ser subjetivo, ¿no? Quizá, o sea, si consumes mucha fibra... Exacto. Y qué tipo de fibra también, pero sí, sí, sí. Claro, si es todo salvado, normal que te hinche, ¿no? Exacto. Mira, ¿me podéis recomendar alguna stevia de calidad? A mí se me viene a la cabeza la de Soria Natural, por ejemplo, o la que yo consumo normalmente que es la del condado, que son dos, sobre todo, la de... La de... Me saldrá. Lo tengo que tener por aquí. La de Soria Natural es bastante fácil de encontrar. Sí. Y si no es la del condado, las hojas de sweet, las que se encuentran en veritas, si no es la de Navarro, que son en hoja y en polvo, o sea, hay bastantes... Bastantes recomendables. Sobre todo eso nos fijemos que soy de eso. Sí, hay muchísimas marcas, pero yo como tú, soy más de Soria Natural, de estilo así, de esta marca, sí. Mira, justo esto lo acabamos de contestar ahora, multivitamínico para la mujer. Hay muchísimas que se repiten. ¿Cómo afecta el pico de insulina, pan, pasta, etcétera, para el tejido graso? Esto es súper interesante, porque realmente, no sé tú, Ale, cómo lo ves, pero yo siempre he creído, y de hecho, bueno, voy a publicar mi segundo libro más o menos de aquí a un mes o así, y hablo muchísimo de este tema, y es que la gente con normopeso tiene una insulina normal. La insulina se segrega cuando comemos, tiene una insulina normal. Una persona con un exceso de peso que se sitúe en sobrepeso, genera un hiperinsulinismo, es decir, tiene más insulina de lo normal, igual que, o sea, es proporcional ese exceso de insulina al exceso de peso, es decir, una persona que tiene obesidad mórbida va a tener un hiperinsulinismo mucho más agudo que una persona que tiene una obesidad de grado 1. Entonces, los picos de insulina se han de controlar muchísimo, porque si no se promueve mucho a generar más grasa también, a que no haga correctamente su función ni la insulina ni la azúcar, entre comillas, que nosotros tenemos en nuestro torrente sanguíneo y se va a mal aprovechar y a mal trabajar, lo que también puede dar lugar a una resistencia a la insulina a la larga, juntarse una hiperinsulinemia con una resistencia a la insulina, y aquí ya es muy complicado todo, ¿eh? Lo que sí que es muy positivo, que es que el hiperinsulinismo asociado al exceso de peso se puede revertir. Si no es congénito, se puede mejorar haciendo deporte y dieta. Es que olvidamos muchas veces que la obesidad o el sobrepeso es un estado inflamatorio. Total. Ese estado inflamatorio va a conllevar de que tengan peor sensibilidad, tengan más resistencia, entonces tenemos que tener en cuenta eso, que no es simplemente el sobrepeso, que ya hay una reducción. Y sobre todo, la grasa que tenemos a nivel abdominal, la típica barriga que decimos, esa grasa genera sustancias... Preinflamatorias, sí, sí. ...sócritas, por así decir, malas, que nos alteran todo nuestro metabolismo. Entre eso y que tenemos menos músculo quizá, que el músculo también es un preventivo, es dos cosas que estamos tirando ahí. Sí. Preguntan, ¿algún suplemento para neutralizar el mercurio? ¿Ácido alfalipoico y chlorela? ¿No? Eso. Yo es lo que uso. La chlorela. En polvo. Tú me entiendas mal a la chlorela, pero ¿qué chlorela utilizas? Porque la chlorela, yo... De la marca es el en J. Vale, vale. Es que utilizas marcas buenas. Y aparte, es que el problema es que mucha gente añade eso, y no es de buena calidad, y añade como alga más metales pesados. Es el gran problema de... Es que las algas... Yo la acido alfalipoico sí que tengo que decir que me funciona muy bien el reducido, ¿eh? Sobre todo cuando es gente que mejor deduzco de que consumen mucho enlatado, cosa que ahora, pues, sí que puedo recomendar ahora por el tema del confinamiento, un tema de enlatados, pero no lo recomendaré de base. Sí que me encuentro muchísimo eso. Entonces, cojo y digo, tómate la acido alfalipoico, menos una época de 10-15 días para ayudarte. Pero las algas, obviamente, es importantísimo. Y separarlo del ingesta multivitamínico, ¿eh? Exacto. Vale, leemos un par más y cortaremos antes de que se corte, porque si no se corte da mucha rabia. Mira, aquí justo me envían, que voy a hacer una captura, el artículo, te lo pasaré luego, la remolacha, EPO natural, el artículo. Perfecto, gracias, Dani. La miel natural sin pasteurizar ni añadidos. Me encanta. ¿Qué opináis nutricionalmente? Es que nutricionalmente yo creo que mejor varía ese 1% que puede variar, pero todo lo demás es igual, ¿no? Exacto. Fructosa, sobre todo fructosa, un contenido fructosa. A ver. Ah, no, esta ya la hemos dicho. Sí. Esta, esta. El kéfir hecho en casa es recomendable consumirlo todos los días por el tema de ser probiótico. Dos veces al día incluso, si quieres. Sí, 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 es un gran probiótico. Hemos de recordar esto, probióticos, inmunidad, clora intestinal. Ahora es un buen momento para esto, trabajar nuestro sistema inmune con todo lo del coronavirus y tal. Así que el kéfir sí le gusta y encima es casero. Casero, ya ves, encima no hay de ir ni a comprarlo. Es fantástico. Y seguramente tenga que dar a todos los vecinos. Cuidado ahí con las medidas preventivas. Y yo creo, Sonia, la última es hiperinteresantísimo. Te agradezco ya mil veces el que puedas aquí y dejes tranquilos a los dos perrillos. Que los quedas ajetreados. O sea que muchas gracias por adelantado, ¿vale? Antes que se cortes. ¿Cómo mejorar las digestiones? A ver, para un paciente que tenga digestiones pesadas yo recomiendo masticar. Esto es lo que más pasamos por alto. Es lo más importante. Masticar y tragar poco a poco. Esto es la base. A partir de aquí, pues, si hay digestiones muy costosas, pues, por ejemplo, en vez de crudos, hacer más cocidos, por ejemplo, texturas, hacerlas más blandas o más textura puré. La proteína de mejor digestión a nivel animal, pues, el pescado y el huevo. Ir alternando todos estos tips. Pero la base es masticar mucho. Que esto a veces no lo vamos a tratar. Lo olvidamos, ¿no? Yo soy el primero. Yo soy el primero que engullo y digo, ostras. Luego, no mal que tengas tus digestiones, luego, pero importantísimo. Y justamente enlazamos con una pregunta que hace aquí Patricia. Para las flatulencias, interrogantes, pues, como comenta Sonia, si empezamos con una buena digestión, empezamos a absorber los nutrientes ya, masticando bien, va a perder menos flatulencias. Y si no, pues, tema de evitar legumbres, evitar alimentos flatulentos, ¿no? Como suplemento también el carbón vegetal va muy bien. Porque absorbe lo que es el gas. Hay un producto que se llama Finocarbo, de la marca Boca, que tiene carbón vegetal activo con hinojo. Entonces, aparte de absorber el gas, al ser carminativo lo disuelve y es fantástico. Pero es un coadyuvante. La base, sobre todo, es la vieja y masticamiento. Sí, sí, sí. Y si nos hinchan mucho las legumbres, realmente volvemos a lo mejor a lo que hemos estado haciendo todo el rato, pero el tema de sobrecrecimiento, disbiosis. Exacto. O triturarlas. Claro. En forma de humus. Las hidrolizamos, ahí está. Pues ya está. Pues muchísimas gracias. Adiós, Alex. Si me dejas, lo intentaré subir al canal de YouTube en una semanita. Y así quien no la haya visto, lo verá. Hemos sido 103 personas, 110, 120 en directo. O sea, que está perfectísimo. Genial. O sea, que espero que os haya gustado y mil gracias. Igualmente. Muchas gracias, Alex. Que vaya muy bien. Hasta luego. Adiós a todos. Adiós.